Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sembrarte, soy Cris Pando y estamos aquí en el estudio como todos los martes, en horario solar, con un gran amigo, escritor, compañero, compañero de viaje también, además, de lugar, un angelota aquí con nosotros, capacitador de cursos, de muchísimas cosas que viene a platicarnos, tenemos aquí a Robertson con nosotros, bienvenidísimo amigos, Muchísimas gracias Cris, es un honor estar aquí contigo en tu programa, un programa que está siendo muy famoso y es un honor que nos estés invitando a las gentes que estamos metidos en todo lo que tiene que ver con espiritualidad y algunas de estas situaciones. No hombre, gracias a ustedes y quiero darles las gracias a todos los que han venido aquí conmigo, a todos los que van a venir, a todos los que han estado porque se cumplieron exactamente. Muy contentos, así que este programa es también para dar las gracias a todos ustedes por ser parte de Sembrar, de Sembrar Arte en este mundo. Sembrar Arte. Así que muchísimas gracias, mis Robertson. Platícanos sobre esta faceta de escritor, porque vamos a tener dos facetas, vamos a hablar una de esta parte de facilitador de cursos, mira, ya salió la palabra que no me acordaba. Facilitador de cursos. Exactamente. Muy bien. Y vamos a hablar en este bloque, precisamente de esta parte de escritor, porque me encanta que veníamos hablando fuera del aire, que en esta parte de escritor es como totalmente irreconocible. Yo jamás me hubiera imaginado que alguien con esta energía tan sutil como tú nos hable de balafos. Sí, así es. Cuéntanos. Bueno, lo que sucede es que hay un libro que saqué hace tres años que se llama Prince, afortunadamente la gente le ha gustado muchísimo, lo vamos a presentar en la feria de Miami el día 21, 22 y 23, al público latino le está gustando muchísimo, y claro, es una historia que tiene que ver mucho con lo que pasa en nuestro país, es un personaje femenino, es un personaje que toma por su cuenta, bueno, pues la justicia, entonces normalmente todos los personajes son masculinos, en México, si tú te fijas, los escritores e incluso en el mundo, siempre el personaje principal viene siendo masculino, bueno, bueno, en esta época la mujer tiene ya mucha fuerza para hacer muchísimas cosas y bueno, la idea era que fuera un personaje femenino con todo y que el tema es de balazos de lo que pasa en el país y fue hecho con una idea principalmente para crear una catarsis a la gente, la gente, todos en México, bueno, pues estamos, todos los días oímos noticias de violencia, de cuestiones de narcotráfico y la gente se queda con eso, pero nunca hay un momento en el que la gente pueda hacer una catarsis y la idea era que a través de un personaje en un libro, pues pudieran tener esa catarsis, unirse al personaje principal y hacerla, y hacerla, sacar todo esto que traemos de lo que es las frustraciones con lo que pasa en nuestro país, esa fue la idea. Lo que me llamó mucho la atención es que no es Prince. No es Prince. Para que no se confundan, este, todo nuestro público latino va a pensar que es Prince y lo estamos pronunciando mal. Sí, es Prince. Prince. ¿Y esto viene por? Es el diminutivo de princesa, princesita, el personaje, bueno, es un personaje mimado, hasta que toma conciencia de que debe tomar las riendas de la vida de su familia, entonces esa princesita después cambia a ser ya no tan princesita, ya cambia a ser otra. Una guerrera. Otra, una guerrera. Venga, tenemos en pantalla la portada de precisamente este libro. Ese es Prince. Este, tenemos ahí Prince, este, y bueno, es el segundo libro que ya sacas, estás chambeando en el tercero, ¿y el primero de qué se trató? El primero es una historia, es una historia corta, se llama Traya, salió con muchos escritores, con otros escritores más. La historia tiene que ver con un planeta que existe entre Marte y Júpiter, toda la zona de asteroides, y dicen que antes era un planeta, digo, lo dicen científicos, no lo estoy diciendo yo, y tengo una historia de lo que pasó el último día, es una historia de lo que pasa con un planeta que fue destruido. Lo interesante de este tema, de este cuento, es un cuento corto, son 10, 12, 12 cuartillas. Lo interesante es que hay una historia muy antigua que se cuenta acerca de lo que pasó en este planeta, no sé de dónde vengan, pero aquí lo grave es que los tipos de armamento que pasan en esta historia ya los tenemos, y pues podríamos nosotros sufrir algún día una guerra de ese tipo tan catastrófica, porque cada día hay armas más poderosas, estamos sin conciencia de lo que podemos hacer del planeta, entonces esa fue la historia de alguien que tiene que salir de su planeta, y que cuando llegan aquí a nuestra tierra, son gentes que se convirtieron en nuestros maestros, y hay muchos signos de que pudieron haber sido gente que además nos ayudó a evolucionar, esa es la historia. Nada lejos de la realidad. Nada lejos de la realidad. Porque sí es parte de lo que estamos viviendo hoy, y cuánta gente con conciencia que realmente está viniendo a marcarnos ciertas señales para poder nosotros entrar en esa sintonía también, ¿no? Sí, así es, la idea es que muchas de las gentes que nos dedicamos un poco a todo esto, bueno, lo que queremos es que la gente tome conciencia, y sobre todo, que también tome la gente su poder, porque bueno, pues tomamos conciencia, pero no estamos tomando nuestro poder, siempre nos estamos manejando con miedo, y bueno, esa es la idea, que la gente vaya descubriendo todo lo que pasó atrás, para que podamos, digo, saber nuestra historia, para que podamos ir hacia adelante. Entonces, tenemos primer libro sobre el planeta, segundo, y sus visitantes de luz, cósmicos. Y sus visitantes de luz, si así fueron. Segundo, tenemos a Prince. Prince. Y ese Prince, ¿dónde lo podemos encontrar? Porque ya se me antojó esta parte de la princesa. Este de Prince. Con sorpresa. Ahí hay unos links, que a lo mejor pueden aparecer, son los links, lo podemos encontrar en Google Books. Ok. Ahí lo podemos encontrar, y el otro link es de Palibrio, ahí dice el link, lo podemos encontrar. Si no quiero autografiado, y físicamente contigo. Con todo gusto, te lo pueden enviar, te lo pueden enviar por medio de e-book, el e-book que se ha vendido muy bien, porque, bueno, pues es bastante barato, es muy rápido que lo puedas bajar, lo bajas en línea, y si tú quieres la otra versión, también te la pueden enviar. Hay una versión de tapa blanda, y una versión de tapa dura, entonces, en las direcciones que están ahí, ahí se pueden conseguir. ¿Para cuándo ya vamos a tener el tercero? También lo vamos a poner en la página, en el Facebook, y el tercero, bueno, lo vamos a tener para el año entrante. O sea, que lo vamos a tener aquí para les traer. Claro que sí, sí va a ser un gusto traerlo. Oye, mi rey, me encanta porque yo siempre aquí les digo, talento mexicano, talento con amor, ahora que vienen fechas de comprar cositas y que viene la época comercial, regale, regale lo hecho en México, regale lo hecho por autores, por gente realmente que son artistas, artistas de puro arte, así que regalen de nosotros mismos. No es el Christmas time, es el momento de compartirnos y comprar lo que realmente está hecho por nosotros, lo artesanal también y lo que tiene muchísima arte de nosotros. En México hay muchísimas gentes creadoras, hay muchísima gente, muy buenos escritores, desgraciadamente luego se quedan atorados porque no tienen financiamientos, es muy difícil ir sacando los libros, pero bueno, talento hay en todas las áreas. Así es. Robertson, ¿qué vamos a ver en el tercer disco? El tercer disco, son unas canciones... Yo quiero que cantes y llegues también audio, ¿verdad? No, en el tercer libro es una historia que se llama, momentáneamente, se llama Isha Project. Isha es el nombre de Jesucristo, lo conocían en el Medio Oriente, cuando Cristo desaparece de los 13 años a los 33 aproximadamente. Él viaja por muchos lugares, en las historias ocultas que existen acerca de Cristo, bueno, él viajó a muchos lugares y entonces cuando él aparece en un lugar llamado el Pequeño Ladec, que es un lugar ahí en el Medio Oriente, pues graban todo lo que él dijo, todo lo que él hizo y le decían el santo Isha. De hecho, una parte del libro va a hablar acerca de lo que pasó, por qué él aguantó tantos azotes cuando a él lo detienen. La ley romana le metían creo que 33 azotes primero, el segundo grupo de azotes llegaba a 90. Entonces tú dices, ¿cómo un ser puede aguantar 90 azotes con unas esferas que traían picos y que cada vez que lo golpeaban, desgarraban? Entonces era muy difícil aguantar tanto sufrimiento, pero bueno, dentro de la historia de este libro viene una fase donde él fue entrenado por unos rasajani, es un grupo de gentes que se dedicaban al trabajo de la mente con el cuerpo. Entonces, pues sabemos que es una de las bronzas que pudo aguantar todos los azotes porque era su preparación para lo que venía de su misión. ¡Guau! O sea que vienen muchas sorpresas, muchos... Ese va a ser un poquito más espiritual. Muchos misterios. Muchos misterios. Son muchos misterios. Eso va a estar increíble. Robertson, lindo, vamos a ir un cortecito y vamos a regresar con un poquito más de lo que estás haciendo acerca de tus cursos y todo lo que estás haciendo en Centro 100, que es nuestra casa, ¿verdad? Claro que sí. Así que ahorita regresamos. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.